Como organizaciones de la sociedad civil, creemos que es importante señalar que toda obra pública sin duda significa o implica beneficios para la comunidad, porque en primer lugar es la economía, genera empleos en las áreas donde se va a implementar esta obra pública, mejora el acceso a los servicios para la ciudadanía y puede mejorar sin duda, tener un impacto positivo en las condiciones de vida de la población. Pero pese a eso, hay que señalar que en este caso hay un riesgo de corrupción en obra pública y también hay una posibilidad de injerencia extranjera en nuestro país con motivo de esta obra pública. Entonces esos son los temas de preocupación, injerencia y el tema de posible corrupción, o sea, proclive la obra pública a que se comenta la deportación. Desde Acción Ciudadana hemos realizado un monitoreo que incluye dos grandes áreas. Primero hemos realizado un análisis técnico de los proyectos de ley, en particular de las leyes especiales ya aprobadas para cada uno de los proyectos de obra pública que hemos identificado. Estamos hablando de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales, la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico. Sobre estos tres grandes proyectos también realizamos un monitoreo respecto de la información que se encuentra disponible y esos son los resultados que vamos a presentar este día. Para comenzar, hablando de estas tres leyes especiales, no es un secreto que hay una tendencia actual a la promulgación de leyes especiales, a la creación de marcos jurídicos especiales para la consolidación de ciertos proyectos. ¿Qué hay en común en la aprobación de estas tres leyes? Para empezar, no hubo espacio para la participación ciudadana. En uno de los tres proyectos se tomó en cuenta o se realizaron ejercicios de participación ciudadana para la formulación de la normativa específica o incluso para la determinación de la necesidad.